Y veo que tiene aquí... ¿Esto era suyo, esta caldera? Sí. Ah, aquí ha cocinado usted, ¿eh? Sí, y otra. ¿Ha llegado a cocinar aquí, Natividad? Hombre, siempre. ¿Y en esto? Claro, claro. ¡Anda! Hola, amigos. Bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. La hemos dado la vuelta a todos. Sí, 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 sí. En los pisos hay un cacho lonja y un cacho ladrillo. Sí, sí. Pues en otra la hemos puesto todos. Sí, sí, sí. Y veo que tiene aquí... ¿Esto era suyo, esta caldera? Sí. Ah, aquí ha cocinado usted, ¿eh? Sí, y otra. ¿Ha llegado a cocinar aquí, Natividad? Hombre, siempre. ¿En esto? Claro, claro. ¡Anda! Pues no todo el mundo. ¡Madre mía! Y tengo otra perdida más vieja. Bueno, 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 bueno. Y tengo otra que se ha quedado mi hermana con él. Bueno, 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 bueno. Pero si esto es... Bueno, bueno, bueno. ¡Qué maravilla! La pluma ahí por... ¡Qué maravilla! Bueno, 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 bueno. La pluma ahí por Adorno. Pero que es preciosa. Además veo que tiene un parche y todo. Que esta ha estado averiada y todo. Tiene un parche. ¿Y eso? Claro, claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Ahí tiene remaches y todo. Tiene dos parches. Bueno, 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 bueno. Tiene más encanto todavía con los parches. En el invierno pongo el huevo. Sí, sí. Esto se llama calderao. ¿Cómo se llama? Caldera. Caldera, caldera. Bueno, bueno, de cobre. Bueno, bueno. Esto es una maravilla. Bueno, bueno. Poca gente vive que haya cocinado... Sí, sí, no, no. Que haya cocinado en estas calderas. Poca, poca. Poca gente. Ahí se hacía la manteca. Sí, sí, sí. En esas calderas se hacía la manteca. Sí, sí, sí. Qué curioso. Qué curioso. Se derretía ahí. Claro, claro. Pero pues eso, pusimos la chimenea y todo. Sí, 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 sí. Pues muy bien. Se ha hecho todo. Pues sí. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Y conocí a la casa y la ha conocido. Sí, sí. Bueno, bueno lo que has trabajado. Sí, sí. Digo, y lo que habemos gastado. Sí, también, también. Tres veces más que nos costó la pena. Ya, 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 pero bueno, la pusieron con comodidades. El día que yo falte mis hijas, mis hijas la venderán y la dejarán caer. Bueno, que no, mujer. Que no. Que no, que a lo mejor se encaprichan sus nietos con ella. Pero si esta que está aquí, que es la pequeña, es la foto, esta que está aquí tiene casa nueva porque el marido es constructor, tiene una empresa, que se la ha hecho él y los padres murieron de frente. Es una casa con dos plantas nuevas, ¿para qué quiere esta ella? Para sus hijas. ¿Quién es la que tiene las nietas? ¿De las nietas dónde está? ¿De la de aquí? De la de aquí, de la de Madrid. Claro, bueno, pues las nietas a lo mejor quieren venir después aquí a pasar el verano a su casa. ¿Qué van a venir? Si esta tiene dos, tiene el chico y la chica. Sí. Si son arquitectos, hija mía, están en Valladolid. Bueno, pero también he visto que... Aquí vienen, ya vienen a comer. Bueno, la casa del obispo, he visto que la ha comprado un arquitecto que tiene allí una placa en la casa del obispo, aquí en Morales del Vino. Esa casa que es enorme, pues eso es de un arquitecto, pueden hacer lo mismo. Eso fue. Ya. Ya, ahora ya. Que nadie quiere la casa vieja. Bueno. Mira, yo antes me acordaba, morían unos padres. Sí. Pues malo había de ser, que entre los hermanos no se entendieran y un hermano se quedaba con la casa. Ya, ya. Ahora no la quieren nadie. Vaya, por nadie. Nadie. Ahora todos a coger un piso. Ya. Aquí hay casas en venta, ahí tiene una bien grande mi hermana. Ya, ya. No se vende. Vaya. Bueno, es hasta que lo vuelvan a valorar otra vez. Eso. Sí, sí. Pero yo, aquí, ve que están estos pasos que salen un poco altos. Sí, sí. Es porque da la escalera, da la bodega. Sí, sí, claro. Cuanto que tiene la bodega. Sí, claro, 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 claro. No se han podido hacer el trato. Sí, 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 sí. Poniendo el marco de aquella puerta, se taladraron para la bodega. Ya, 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 claro. La gente dice, estos pasos, Nadie, los tienes un poco altos. Digo, pero es que está la bóveda de la bodega. Claro, claro. Y no se puede hacer el trato. Claro, claro, claro. En fin. Sí, sí. Todo esto era eso, a lobes y tierra. Sí, sí. Y ahora es la teniente. Porque lo hemos hecho nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Se da para el corral. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuanto la piseamos. Sí, pues muy bien. Se ha terminado mi propio. Muy bien, muy bien. Pero ya lo hemos hablado bien. Sí, 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 sí. Sí, mira, mira esto. Bueno, si te subo el sobrado, pues lo grande que es la casa es el sobrado. Todo. En una nada. Sí, sí. Mira. La otra metaca la tengo en la cocina, porque ahora los quito. Uy, qué salón más grande. Sí, sí, hermoso. Sí, sí, hermoso. Sí. Si lo había querido vender, estos muebles ya me los han querido comprar. Ah, sí. La verdad es que sí, que son antiguos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tienen un valor, claro. Tienen mucho valor. Sí, 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 sí. Sí, sí. Claro, claro. Se cierran. Sí, sí, se pliegan, ¿verdad? Sí. Esta es la de Madrid. Ajá. La mayor. Sí, sí. Esa es. Pues muy bien. Y a él era mi madre, que yo soy igual que mi madre. Sí, sí que se parece a su madre, sí. Yo me parezco a mi madre. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y esa señora? La madre de mi marido. Ajá. O sea, su suegra. Su suegra, sí. Pero todo, las maderas, todo. Sí, sí. Todo puesto a nosotros. Ajá. Todo, José. Sí, 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 sí. Qué trabajadores. Sí. Pues aquí tengo otro dormitorio. Mira, vine de misa, me quité la ropa y como está hecha. Bueno. Que da el corral también. Sí, sí, sí. O sea, que ventilación y luz tengo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero que todo hecho de ladrillo. Que sí, sí. Si estas paredes sean de barro. Sí. Que nada más todo. Ya. Pero bueno, el barro, el adobe o el barro, cuando queda afuera en el exterior, mantiene, mantiene la temperatura en el invierno, la temperatura caliente y la frescura en verano. Me gustaría hecho de gente que no ponían ni cuerda, ni ponían metro, ni ponían nada. Ahí estaban, pues, muy torcidas las paredes. Sí, sí, sí. Perdón, me acuerdo que un día había en el yerno, ya tratando de hacer la obra, porque el piso, no son piso, lo ha puesto el yerno. Aunque tiene su solador en su casa y en la mía, la ha puesto bien. Bueno, pues, le digo, oye, Tomás, digo, mira, esta pared está un poco vencida y es muy alto. Bueno, ahí se ve la foto. Coge una jamba de estas que habíamos quitado así desde el suelo y como es alto, va y mira desde así. Dice, bueno, sí, está vencida, pero podemos cargar un poco más y no sé qué. Marcha, yo soy muy exagerada. Doy el mirar y le digo, José, tú te das cuenta, pero ¿cómo le vamos a dejar que cargue ahí? Digo, si carga ahí una cuarta, queda el techo, queda el pasillo sin techo. Digo, de eso nada. Lo habían puesto las vísperas de la fiesta del revisto. Él, que él es contratista, ya lo digo, y una cuadrilla, porque trae tres o cuatro cuadrillas. Habían puesto esta puerta, esa, esa la puso él y esta. Sí, pero habían puesto pues lo que se dice los marcos. Sí, sí. Dice, eran estos días del Cristo, como ya lo decamos, cuando vengamos está bien seco todo. Digo, pero bueno, digo, pero tú te crees, quitamos todo mi marido y yo, pero ¿por qué lo mandé yo? Digo, que no, que a mí ese no me gusta, que no, que no, porque además quedaba la pared de tierra. Sí. Digo, pero si aquí no vuelven ni, anda, que vaya sujeción que van a tener estos. Nosotros tiramos todo. Cuando fuimos a ver el día de los forasteros que dan aquí los fuegos artificiales, vamos a ver. Nada, nos lavamos un poco de la reprise corriendo. Sí, sí. Y llegamos y dice mi hija, pero ¿de dónde andáis? Que venís tan tarde. Digo, nada. Digo, y nos hemos lavado una vieja, lo demás, nada. ¿Qué andáis haciendo? Digo, nada, que sea aumentarlo a obra. Y dice mi yerno, porque me conoce, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho usted? Dije, nada, aumentaba a obra. Entonces, ¿qué ha hecho? Cuando le dije que habíamos tirado todo, porque ha dejado las paredes viejas. Sí, sí. Y nosotros las tiramos. Después de poner todos los marcos. Y dice, oye, Valor, después de que ahora, todo el día, tiene que pagarnos sobre los... Sí. Pero nunca me ha cobrado. Sí. Y eso, dice, y ahora coge y todo lo que se ha hecho lo ha tirado. Lo tiramos todos. Yo es que he sido... A lo mejor no soy aceptada. Bueno, lo que usted ha hecho, esto ha considerado que lo ha hecho bien, con buena intención y ya está. Aquí había... ¿Y por qué va a estar mal? Que se llama el cuerpo casa. Bueno, pues era el doble. Sí. Entonces, para poner la cama de mi suegra, que vino con nosotros, tuvo a mi marido que picar en esa pared enfrente, porque lo cogía a la cama. Ajá. Y pensamos, por eso fue la idea, de tirar esa pared general. Ajá. De tirarla. Y por eso las traseras están puestas más allá. Ajá. Para meter de ahí. Sí. Pero no sé cómo yo el pensamiento, porque soy como una máquina de pensamiento. Dije, pero bueno, hay que tirar toda la pared, estirar la casa, no sé qué. Sí. Y fui yo la que se me ocurrió. Me ha dado todo lo que le mandara. Sí. Pero todo, todo, todo. Y digo, pero bueno, si al final que a mi cuerpo casa es para entrar y salir y entrar con un pasillo. Sí. Tú miras bien los pisos, con un pasillo tan solo. Sí, sí. Le dije yo. Sí. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Otra amiga más que tengo. Bueno, pues otra amiga más. Es un padre. Claro. Que presento a las amigas. Claro. Yo ya es la vida en internet. Ah, sí. Sí, sí. Se está moviendo todo. Dígame, dígame. Esta es la habitación también que da donde viste la tercera. Sí, sí, sí. Esta habitación y la vacante, claro. Sí, sí, claro. Hermosa también, ¿eh? Con la ventana vacante. Sí, sí, claro. Está cerrada porque lo que entra ahora es calor. Sí, claro, claro. Después ya abre, o por la mañana. Si aquí no duerme nadie. Sí, sí, sí. Una pena, una pena que no se aproveche, claro. ¿Sola en la casa? Sí, 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 sí. Con su armario ahí y todo fenomenal. Sí, su lámpara, sí, clara. Claro, claro. Sí, sí. Pues muy bien, muy bonito. La actividad, muy bonito. Este es el hall y el pasillo a la vez. Pues aquí quitamos. Sí. De aquí, porque esas camas no cogen. Sí, sí, sí. Pues quitamos del cuerpo casa y si no se aparecen más acá, y mira ahora. Sí, sí. Ahora se va a engañar. Y tanto, y tanto. ¿Cómo te explicas ahora con la maquinita, eh? Sí, sí. Multiplicaron el espacio. Aquí tienen otro salón, otra salita. Uy, qué hermosura también. Madre mía. Enorme, sí, sí. Madre mía. Enorme, enorme. Con... Bueno, 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 bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Esta es mi casa. Sí, sí. Tengo poca casa, ¿verdad? No. Tiene para dar y tomar. Tiene casa para dar y tomar. Esto es lo que tengo. Muy bien. Pues enhorabuena porque tiene una casa estupenda ahí con su máquina de coser y todo. Muy bien. Una casa hermosa, hermosa. Hombre, claro. Demasiado. Demasiado, sí, claro. ¿A cuántos kilómetros está Morales del vino, de Zamora? A siete. A siete kilómetros. Es como un barrio de... Tien minutos de un autobús. Como un barrio de... De Zamora. Ni más ni menos. Además, que llegas antes. A siete. Porque va directo. Sí. Y los autobuses de Zamora van parando. Sí. Llegas antes desde aquí que los autobuses a mí. Pues seguramente sí. Desde aquí, a la plaza mayor de Zamora, siete kilómetros. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Natividad y compañía. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.